16F, las crónicas, las crónicas, Venezuela, that's what I do, yes sir, tú quieres escuchar una historia de la vida real, JC Master en la casa, right, esto es lo que hacemos, como lo hacemos, como se dio, como ocurrió, that's what we do, you got it, you got it, pa que te claro, la vida real, it's the X, in a build, 16 de febrero del año 90, un niño viene al mundo y con 15 años acuesta, toma la peor decisión de su vida, meterse en problemas teniendo varias salidas, la historia se remonta ya al bloque 6, jugando a ser bandido sin saber que no era juego y play, queríamos los que tenían, los que vivían como rey, la Jordan cara a todos los carros y nos metimos al game, la Cone arrancó con el compa Pérez, con vicio de caballo, con vicio de mujeres, en un ambiente hostil donde por ti nadie intercede, donde los sueños eran banales, todo aquel anhelando un Mercedes, pa ese tiempo iban arrancando las redes, todo el mundo creándose Facebook pa mostrar lo que te sucede, posteado parqueado con las espaldas en las paredes, con un lenguaje tóxico consiguiendo lo que se puede, unos ganaron otros perdieron como la ruleta rusa, unos se fueron presos, otros eran prostitutas, el baloncesto y una mente más que otra de astuta, otros más atrevidos como Tato cuadrando una ruta, entre los presos se fue mi hermano Galván, pa ese tiempo rapeaba y cocinaba mi plan, un barrio de huellos blancos con flow de Pakistán y yendo pa los pabellones me hice hermanito del prank, listen, no todas las amistades perduraron, unos echaron paja, otros me defraudaron, otros de evangélicos fuckers se disfrazaron, otros me quisieron ver mal y cualcaínes me mal informaron, las conexiones por Texas y Trinidad llegaron, aunque fueron pocas las vueltas que se coronaron, otros murieron como el bebo y no la contaron, otros dijeron Spirelli se retiraron, y que me vas a contar tu a mi, si he visto la traición en los ojos del hombre, y que me vienes tu a decir a mi, si me protege siempre el del nombre por encima de todo nombre, me acuerdo aquella vuelta con el feo, cuando se tiraron los venados en el carro de trineo, cuando nos sembraron con los plásticos no hubo video, porque usábamos código más banderas que lo de morfeo, y fue jesús en la tribulación, Jehová canción por canción, el espíritu santo dio su contestación, y con su coraza no dejó que yo cayera en prisión. Gracias por ver el video. Gracias.